Ya no es lo mismo Algo está pasando entre los dos Y no sé si eres tú, no sé si soy yo Pero estamos alejándonos Ya no es lo mismo No hay besos, no hay caricias No hay comunicación No hay más cenas de amor No hay contador en nuestra habitación Será mejor decirnos adiós Y ya no seguir lastimando Tenemos derecho a nuestra libertad Pues intentar sería un error Si ya no funciona esta relación Es mejor que evitemos otra decepción Se acabó el amor No hay más que hablar Somos libres de yo Ya podemos volar Hoy el destino Marcó ya el camino Y no hay vuelta atrás Se acabó el amor Te deseo lo mejor Y que encuentres a alguien Que te ayude a olvidar Hace un buen día Tú me necesitas Cuenta conmigo Tienes mi amistad Que te ayude a olvidar Será mejor decirnos adiós Y ya no seguir lastimando Tenemos derecho a nuestra libertad Pues intentar sería un error Si ya no funciona esta relación Es mejor que evitemos otra decepción Se acabó el amor No hay más que amar Somos libres desde hoy Ya podemos volar Hoy el destino marcó ya el camino Y no hay vuelta atrás Se acabó el amor Te deseo lo mejor Y que encuentres a alguien Que te ayudo a olvidar Así algún día tú me necesitas Cuenta conmigo Tienes mi amistad Tienes mi amistad Tienes mi amistad Tienes mi amistad Gracias por ver el video.